Hola a todos, soy Don PJC y esto es un vídeo bomba Una mano en la cintura, vale, 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 un movimiento se... Vale, ya está, Pablo, Pablo, ya está, es que empiezo con el tema y hay seguir, es un no parar Pero bueno, este vídeo como se... más o menos como se va a llamar Pues una cosa parecida, ¿no? o exacta a Videobomba Mauricio Gamer Una cosa así o como se pronuncie Gamer, ¿no? No sé cómo se pronuncia, en fin Me dice que si voy a subir a Assassin's Creed Sí, vale, supongo que me está preguntando sobre el 4 y el Rogue Pues le digo que sí, ambos, vale, el 4 que va a salir para Playstation 4 y demás consolas Y para... y el otro, ¿no? que es el Rogue, Assassin's Creed Rogue Que saldrá para Playstation 3 y otras consolas Bien, por cierto, den la descripción, información para... Bueno, información que puede ser interesante para los Assassin's Creed, ¿vale? También algún análisis que otro Así que, bueno, aparte de eso, decir a Mauricio Gamer, aparte, o Gamer, aparte de contestarle esa pregunta que tenía Es que no le puedo responder O sea, por aquí, por texto ¿Por qué? Porque YouTube no me deja responderle Una cosita Para todas aquellas personas que crean que no le respondo lo que sea Que creo que no hay nadie que crea eso O bueno, el único que lo puede creer es Mauricio Gamer, ¿no? Que ve contestaciones a todo el mundo menos a él ¿No? Pero bueno Si no le contesto es porque no es una pregunta Pero, aunque no le contestas, normalmente suelo dar manita arriba Bien Aparte de eso Si, por un casual, no te doy ni manita arriba Ni te contesto Es porque no me estás haciendo una pregunta, ¿vale? Y es porque pones primer comentario O pones buen vídeo A lo mejor no te pongo manita arriba, ¿no? Porque yo que sé Lo leo por aquí No te doy la manita arriba Porque se me olvida lo que sea ¿Vale? Pero lo he leído Lo leo todo Siempre que me aparezca en YouTube Si no me aparece en la campanita esa de mierdi ¿Vale? Aquí lo tenéis En esta campanita Yo espero que no la esté cagando al mover esto así Pero bueno Siempre que me aparezca en esa mensajita Tiene usted un mensaje nuevo Pues, obviamente no me lo ponen con voz Me pone un numerito, uno Me pone un siete, ¿no? Como algunas veces Y bueno Siempre contestaré Si no me aparece ahí Pues, porque me ha sucedido De que alguno me ha comentado cualquier cosa Y no le he respondido hasta después de un mes y pico Porque viendo otra vez ese vídeo Porque esto me suele pasar en un vídeo Que os lo dejo también en la descripción Que es el Assassin's Creed Muertes dobles ¿Vale? Que ese vídeo me encanta Y lo veo yo O sea, lo veo yo Y lo he podido ver ya Como unas 15 o 16 veces ¿Eh? Prácticamente Así que ese vídeo 16 reproducciones son miles La verdad Pero bueno La verdad es que estoy muy orgulloso de ese vídeo Pero bueno Eso no es el caso Ese no es el caso El caso Es que yo respondo siempre a todos los comentarios Si no respondo a alguno es porque no tiene respuesta en realidad O porque no me ha parecido Como comentario ¿Vale? Simplemente Bien Otra cosa que puede suceder Es que no responda Porque le pasa lo mismo Que a Mauricio Gamer ¿Vale? Bien ¿Qué es lo que le pasa? Yo no le puedo responder ¿Por qué? No lo sé Creo que él tiene Creo que él Porque yo no Porque aquí Me ponen y me dejan responder A otros usuarios ¿No? Este fue un suscriptor Los otros No sé si se me han llegado a suscribir al final O no La verdad Ya se verá A lo largo de los vídeos Y bueno Sobre todo espero que si se han suscrito Sean suscriptores activos Pero bueno Bien Por lo tanto Mauricio Gamer Tienes un problema Y es que No puedo responderte Mejor para ti No es un problema grande ¿Vale? Pero Hombre Sería de ayuda ¿No? Para ti Porque si me estás preguntando algo Para que tú Para que te pueda responder Intente activar eso de responder No me preguntes ahora Porque seguramente me preguntarás ¿Y cómo lo activo? No te puedo contestar Y no voy a hacer otro vídeo de estos No es que me cueste trabajo Pero es que no es lo que quiero en mi canal No quiero llenar esto de Bueno pues de Contestar en vídeo La verdad Así que Intenta hacer algo La verdad es que yo no sé muy bien Cómo arreglarlo Si alguno de los que están viendo aquí el vídeo Pues sabe cómo arreglarlo Que lo deje en los comentarios Y Mauricio Pues lo leerá Seguramente estará viendo este vídeo Vale De todas formas Coméntame en este vídeo Pero eso sí Antes de comentarme Intenta arreglarlo Vale Intenta arreglarlo De lo de responder Si no lo consigues finalmente Pues me dice He visto el vídeo No puedo arreglarlo O lo que sea O no sé qué me pasa Ya está Vale Pero Antes de Antes de decirme Que has visto este vídeo Que me gustaría Que me lo indicase No con un me gusta Sino con un comentario Porque a mí Si me dan me gusta Yo no sé quién me lo ha dado Así que necesito que me contestes Para ver tu nombre Y saber que eres tú Bien Creo que ya está Creo que está todo dicho Sé que este vídeo está sin editar Sin práctica Bueno Estará editado Porque habrá Habré hecho algún corte minúsculo En la parte inicial y final También habré mejorado el audio Así que también estará editado el audio Pero que no lo alarguaré más Poniendo Cierre Y poniendo intros Así que nada Espero que Que bueno Que puedas hacer eso Lo de responder Y nada más Así que Hasta más ver Adiós